No sé cómo decirte No sé cómo explicarte que aquí no hay remedio de lo que siento yo de lo que siento yo La luna me dice una cosa Las estrellas me dicen otra y la luz del día me canta esta triste canción esta triste canción Los besos que me diste mi amor son los que me están matando ya mis lágrimas se están secando con mi pistola y mi corazón y aquí siempre pasó la vida con la pistola y el corazón no sé cómo amarte no sé no sé abrazarte porque no se me deja este dolor que tengo yo el dolor que tengo yo esta noche tan oscura con su sombra tan tranquila el viento me sigue cantando esta humilde canción esta humilde canción los besos los besos que me diste mi amor son los que me están matando ya mis lágrimas me están secando con mi pistola mi corazón y aquí siempre pasó la vida con la pistola y el corazón con la pistola y el corazón